Gracias por atendernos. A ver, para que entienda la enorme audiencia que, por suerte, tenemos. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Qué es lo que estás pidiendo vos? ¿Que se abran las urnas, aun cuando dicen que va a estar el resultado definitivo? ¿Dicen que en días o en horas? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nosotros somos muy prudentes, lo hemos sido. Siempre lo hemos sido. Lo que no podemos creer es que en 25 años el peronismo de Córdoba no pueda organizar una elección. Nos da vergüenza, nos espanta, nos asusta. Somos hombres de la política, y Mario lo sabe muy bien, porque lo hablamos hasta las 2 de la mañana del día domingo. Se gana y se pierde la elección. Y uno está preparado, y ahí lo tenía Frigelio, otro tipo de la política. Estamos preparados para ganar y perder, como en el fútbol, todos los domingos. Lo que uno no está preparado es para que el Estado, y mucho más un Estado que tiene 25 años en el manejo de la cosa pública, haga semejante torpeza, semejante cachivache de proceso electoral. Pusimos mucho esfuerzo, la verdad es que hemos entregado la vida en esta campaña. Yo lo estoy discutiendo, porque la verdad, se lo dije a Mario el domingo de la noche, si es cierto que el peronismo no gana por 2.5, por 3 puntos, yo quería ir a meterle un abrazo al intendente, decirle suerte, porque la verdad, contra semejante aparato, contra semejante recurso, contra semejante pauta, contra los cientos y cientos de millones y millones de pesos que se gastaron, si es cierto que perdemos por 3 puntos, lo nuestro es sacarle un empate al City, ¿viste? Pero la verdad... Luis, Luis, hoy, ayer hablamos con vos, con Eduardo Feynman, hoy hablamos con Martín Yarjora, hoy le dijimos esto a Yarjora, sobre las denuncias que habías hecho ayer, ¿podemos ver una parte, ya que acá está Negri, está Juez, ¿podemos ver el tramo, lo que respondió hoy Yarjora? Chicos, ¿podemos ver? ¿Me dicen si lo podemos ver? Por favor. Bueno, porque hoy... Ahí está, ahí está, dale. Nosotros, nuestros apoderados, están trabajando y vamos a discutir acta por acta, porque acá hubo un gran problema, tremendo para todos los cordobeses, porque lo que pasó con el sistema fue tremendo, en donde perjudicó a todos los cordobeses, y especialmente a nosotros, porque nosotros a la día y media podríamos haber estado festejando, ganando, explicando a todos los versos de qué hacer. Bueno, Yarjora dice que fueron los dos perjudicados, que todos fueron perjudicados, y que el gobierno no organiza. Pero Pablo, es la típica excusa del peronismo, siempre baja la vara para que la culpa la tengamos todos. Yo ya te dije esa vieja metáfora, te invitan a jugar al patio de tu casa, abren la canilla y te embarra todo, ¿qué culpa te hace? Hace 25 años. Martín Yarjora es un hijo putativo del peronismo en el poder. Cuando hace cuatro años, esta misma junta electoral y este mismo cachivache de jueza electoral, le habilitaba un domicilio para que fuera intendente de Córdoba, cuando no había vivido nunca en Córdoba, esta justicia electoral era la corte de haya. Ahora que no pueden justificar el papelón, porque ellos decían que no iban a ganar por 17 puntos. Yo a esta altura del partido, lo escuché recién atentamente, 50, 40 minutos, cronicando. Esto es el peronismo, Pablo. Así funcionan. No tienen escrúpulos, no tienen memoria. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Hoy se justifican. La verdad es que no hay excusa para después estar 25 años en el poder y no poder organizar un proceso electoral simplísimo, con la ley San Peña, una boleta única, absolutamente confusa. La verdad es que nosotros no estamos discutiendo ni siquiera el resultado. A esta altura el partido lo único que nos interesa, y ya quedó en evidencia, es que el proceso fue totalmente poco transparente. Absolutamente poco transparente. Mario. Sí, coincido con Luis, él no cuenta algo, si me permite Luis, a la una de la mañana, conversábamos con él y otro dirigente, y yo llamé por teléfono a un miembro de la junta electoral. Hablé por teléfono porque se había cortado todo, y nadie nos daba ninguna explicación. Faltaban 400.000 votos escrutar, Luis, aproximadamente. ¿Y? ¿No? Nada. Y ahí nos enteramos que hubo un problema, porque el sistema que costó 2.200 millones, 2.200 millones, que tenía conectividad, que era inteligencia artificial, que no importaba a los pueblos donde transmitiera, empezó a andar mal. Cargaba mal los números, no salían, en una mesa votaban 1.300 personas, y para votar 300, todo lo que podamos imaginar. Después habló el propio Luis también, con un miembro, diciéndole que lo único que queríamos es transparencia. Nos enteramos también nosotros, por los fiscales que teníamos puestos ahí, que, bueno, habían decidido empezar a cargar manualmente, porque todo andaba mal, y nadie no aviso nada, y que iban a terminar al mediodía. Perdón, esto es un déjà vu del 2007. No, pero quiero decir... Esto es un déjà vu del 2007. ¿Sabe qué es lo que es? Es un proceso, que es lo que dice Luis, porque nosotros hablamos solamente de ese día. 72 horas antes, para ustedes, Rogelio ha sido Ministro del Interior, en un momento en la Argentina, donde ustedes andan controlando si vota poco, mucha gente, cuáles son las causas, esa junta electoral, hizo una conferencia de prensa, diciéndole a todos los cordobeses, que no es obligación votar, que si van, si no van a votar, no le van a colocar ninguna multa, que no cumplan con la ley. Casi una invitación a no votar. Casi una invitación a no votar. ¿Por qué? Porque sabían, sabían, hablaban de 16 puntos, nosotros sabíamos que era mano a mano la recorrida a la provincia de Luis, la que hacíamos todos nos indicaba que estábamos cabeza a cabeza. Entonces, Mario y Luis, ¿ustedes están planteando la idea de que hubo algo parecido al fraude? ¿Sí o no, Luis? Digo para tenerlo claro, porque si no... No, no, mirá, Luis, en el 2007 se cortó la luz, en el 2023 se cortó la conectividad, o sea, pasamos de lo analógico a lo digital, pero con la misma maña, la misma maña. Yo no denuncio fraude, yo soy un terrible jugador, cuando gano y cuando pierdo. Me encantaría haberlo ido a saludar al intendente, si es cierto que no gano. Lo que hemos descubierto claramente, y hoy lo termina admitiendo la propia justicia electoral y el propio Tribunal Superior, de que fue de altísima improlijidad y que el sistema que contrataron, como dice Mario, no funcionó. Se les plantó. Ya había traído problemas en Tucumán, acá ni siquiera chequearon la conectividad, generó un terrible problema, una gran discusión, y la verdad que eso, la calidad institucional está por el piso. Y parece que no lo van a usar más, pero déjame, Luis, déjame, Pablo, que yo vi la entrevista que le hicieron a Nayar Lloras. En un momento, creo que está ese corte, en un momento, creo que vos, Pablo, o Eduardo, le citan a Nayar Lloras, algo que dijo Luis ayer, vinculado, que a mí todavía me sigue sorprendiendo, que ofrecían droga, que ofrecían 160 mil pesos a cada familia que tuviera una persona discapacitada, y se lo daban. Creo que, entiendo que en efectivo, creo que ustedes se lo transmitieron, y Yar Lloras respondió lo siguiente, ¿sí? Trampa, juez, y de entrega de votos a cambio de drogas, ¿no? ¿De él? ¿Él hizo eso? No. ¿Quién hizo eso? No, dijo que el peronismo de Córdoba. Espere, 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 hagamos una cosa, espere. Ah, hagamos de cosas en serio. No, 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 a ver, lo dijo, lo dijo juez. como también, ¿vos viste las cosas de la barbaridad que le dijo a cada uno ahora de Cambiemos? Busca el archivo, cuando tenía el corazón quinerista, a ver, el dijo él, tomémoslo de quién viene, está enojado porque volvió a perder. A ver, ahora, lo que sí, lo que sí comparto con él es la calentura. Lo otro, escuchame, que vaya y que denuncie, él es abogado penalista, mira, él es abogado penalista, así que conoce muy bien todos los delincuentes, que se ha sacado delincuentes a Rolete. Luis. Yo trabajo, 17 años de moros de pibe por recibirse de abogado. No, yo no miento, yo no miento. Ahí tenía al lado tuyo a Mario Negri, un veterano de la política del radicalismo en mi provincia. Jamás, jamás, ni Angelo, ni Mestre, ni de la Sota, ni Esquiaretti, necesitaron los cientos de millones y millones de pesos para hacer una campaña como este pibe. Ustedes tienen ahí, yo ya está, yo no, ustedes lo van a tener ahí seguramente como gobernador el día de mañana. Esa es una, él se llama la nueva generación del perónimo, son tipos que no tienen escrúpulos, no tienen código, no tienen ningún código. A esto ha llegado la política, a tener tipos, yo no te miento, si te digo que los tipos, mientras nosotros salíamos a tocar timbre, te repartían colchones, frazadas, subsidio, plata, le he mandado a Pablo, tiene la foto, yo no soy un mentiroso, Pablo tiene la foto en su celular, te he dicho con claridad, y te digo que le decían a los padres de la criatura. Explícame esa foto que mandaste, porque hoy me las mandaste, yo se las mandaba a Eduardo que estaba en la radio esta mañana, ¿qué son esas fotos? Eso fue una reunión del día sábado, a las cuatro de la tarde, con los jefes de la Barra Brava, de los cuatro equipos más importantes, y se los convocaron, como vacas, para arriar, pero el día anterior, pero el día anterior, yo te mandé foto ahí. Convocaron a los jefes de la Barra Brava, ¿para qué? El sábado. Los tipos hace 25 años que manejan todo, Pablo, todo, todo lo que se te cruce por la cabeza y no se pongan así. Pero pará, manejan la Barra Brava de los cuatro equipos de Córdoba. El intendente de Córdoba, el intendente de Córdoba, fue intendente de San Francisco, cuando en San Francisco se instaló uno de los clanes del narcotráfico más jodido que registra la historia de Córdoba. Tengo 35 años en el derecho penal. Cada vez que digo yo esto, se ponen colorados, la sacan afuera. Nosotros tenemos un problema narco en Córdoba, como lo tiene Santa Fe, como lo tiene gran parte de la Argentina. Luis, esa es la foto. Tenemos un problema con el narcotráfico. Está bien, esa es la foto que mandaste. ¿Qué es esa foto? Los barrios, Pablo. Sí, es una de las tantas fotos que tenemos. Una de las tantas. Lamentablemente, han armado en Córdoba un pequeño conurbano, una pequeña matanza. Hay 10, 12 barrios de la ciudad de Córdoba que si vos te garantizás el resultado en esos 12 barrios, la tenés que remar mucho para ganar la provincia de Córdoba. Producto de la miseria, la pobreza, la marginalidad, el narcotráfico. Esto es lo que la política en mi provincia no quiere hablar. Ningún dirigente político del oficialismo quiere hablar de esto que nos duele. El tema de cómo se maneja, cómo se capta, cómo se copa. Perdón, Luis, ahí estamos viendo la foto. Luis, Mario, nos describen qué es esa foto porque no es que yo me haga el distraído, para entender mejor. eso es un modo, una manera, hay barrio muy populoso que legítimamente se disputa el voto, no es que esté mal, pero hay una manera de una dominación cultural descomunal como esto que hizo referencia Luis. No tengo los papeles porque fueron públicos de los 160 mil pesos a quien tuviese algún familiar discapacitado, había una cola. si te mostraban la hoja, vos te tenías que inscribir y después te iban a dar el dinero. Sí, como la cola en Tucumán para repartir plata. Pero esto horas antes de la elección, horas antes de la elección. Sí, pero no un problema de dos o tres horas, es un proceso que se van dando. Perdón mi ignorancia, ¿qué es esa foto? Pablo o Luis Juez, ¿qué es esa foto? Son fotos de barra brava esperando que le den una torta de plata para la elección del domingo. ¿Sabés lo que me dijo hoy a partir de la denuncia que hiciste un cordobés, obviamente alistado con el oficialismo? Que la barra de Belgrano, que en algún momento, no sé si por términos deportivos, yo decía hoy que sos un hincha de talleres, confeso y... Y yo de Belgrano. Y vos de Belgrano. Bueno, que la barra brava de Belgrano había enviado cadenas de WhatsApp porque Luis Juez en algún momento los había tratado con algún insulto, boliviano, no sé, una cosa por el estilo, llamó a votar en contra de juez. Esto me estaban explicando hoy desde el peronismo de conceso. ¿Te puedo decir algo? Sí. No lo va a decir Luis. Hace una semana tuvimos una cena, un acto, que era de las barras populares, no de las barras bravas, populares, con exjugadores de Belgrano entero, consta yo, que soy ahí, estoy en la vereda del frente, donde fue recibido como nunca. Tuvimos una noche entera. ¿Es así, Luis? Contale vos. Luis, sí, dale. Sí, pero digo, tuvimos el honor de compartir con Gloria de Belgrano de Córdoba. Yo soy un tipo, así como vos, sos de River y como Pablo de Instituto, yo soy fanático de Ayer y Mario es fanático de Belgrano. Y los códigos del fútbol los respeto y como Rogelio es fanático de River. Y quedan en la cancha y yo no, no, sé cómo se manejan. Pero hace 35 años que soy abogado penalista y lamentablemente capaz que sea mejor abogado penalista que político. Así que a mí no me meten el dedo en la boca. Pero tengo una responsabilidad como padre, como padre. Esta provincia tiene un componente narco. Mi campaña electoral lo dije, capaz que me equivoqué, dije me voy a hacer cargo de la seguridad porque es lo que más le duele a los cordobeses. Vivimos con una inseguridad absoluta. Estamos desquiciados, tenemos pánico de estar en una parada de colectivos. El 85% de los cordobeses te dicen que el peor temor que tienen no es la inflación ni la desocupación ni la miseria, es la inseguridad. Pero la verdad lo que estoy diciendo esto es cierto. Lo que pasa es que el peronismo ¿qué ha hecho? Ha bajado tanto la vara, tanto la vara. Hay una confusión entre el Estado, entre las relaciones, las vinculaciones y la verdad que ya no saben, la verdad que se hace cada vez más difícil hacer política porque vos no podés discutir ni idea. Pero... Me aguardan un segundito, me aguardan un segundito, y perdón, después sumamos a Rogelio Frigerio porque quiero volver a hablar de economía, de si Massa puede ser ministro y candidato a presidente, obviamente. No, 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 ¿qué va a ser junto por el cambio? Claro, claro. Él está en Entro de Río, por supuesto, pero ¿qué pasa a nivel nacional? Chaco, Chaco. E, te...